Si te vieras desde mis ojos sabría por qué insisto tanto No me importa Instagram, quiero saber de ti cuando me levanto Cada vez que pasa un segundo y no estás me ahogo en el llanto Ven bríndame socorro ma, líbrame de este quebranto Ahora cierro los ojos y estás tú, y miro al cielo y estás tú Recuerdo algo bonito y estás tú, devuélveme el espíritu Cierro los ojos y estás tú, y miro al cielo y estás tú Invadiendo mi mente tú, devuélveme el espíritu Everida y yo te paso pensando, tú solo dime y te paso buscando Pero recuerdo que no volverás jamás No volverás jamás ¿Cuándo será que volveré a verte? Y quiero que me hagas saber ¿Cuándo fue que merecí perderte? ¿Cuánto tiempo llorándote? Extraño tus besos en la madrugada Tu amor a cambio de nada El cariño en cada mirada Tu sonrisa en mi alma tatuada ¿De qué forma te pido que vuelvas? Tu amor me tiene contra las cuerdas Dime si es que en verdad no te acuerdas O hagas que en el desierto me pierdas Ven brindame socorro antes que se haga tarde Mi cama no aguanto nada Si te viera desde mis ojos sabría por qué hicisto tanto No me importa Instagram, quiero saber de ti cuando me levanto Cada vez que pasa un segundo y no estás me ahogo en el llanto Ven brindame socorro más Líbrame de este quebranto Ahora cierro los ojos y estás tú Y miro al cielo y estás tú Recuerdo algo bonito y estás tú Devuélveme el espíritu Cierro los ojos y estás tú Y miro al cielo y estás tú Invadiendo mi mente tú Devuélveme el espíritu